Momento para la entrevista con nuestra colega Fresa Torres. Checho Lora está con ella del otro lado del estudio. Tengo esa suerte porque siempre la vemos por la pantalla y sabemos que tiene muchos kilómetros de distancia porque normalmente está reportando desde Nueva York, pero está aquí a menos de un metro mío. Fresa Torres, periodista corresponsal de NSDN en la ciudad de Nueva York. Y yo sé que primero trabajaste un tiempo aquí en República Dominicana. Así es. Cuéntanos esa historia antes de hacer el crossover. Antes de contarte, te tengo que dar las gracias, Checho. Un honor para mí estar aquí en Más Que Noticias, en NSDN, que es nuestra casa a partir de ahora. Pues sí, como tú lo has dicho, nosotros llevamos ya veintitantos años haciendo periodismo. Empezamos con Visión General y trabajé con Don Freddy Veragoy, con Julio Jacín, trabajé en Telecentro por varios años desde la región del Cibao. Luego me fui a Nueva York y ahora estoy aquí. Sí, pero no lo digas tan rápido porque de repente tú dices me fui a Nueva York, pero la gente no sabe cómo fue ese proceso. ¿Fue duro irse para Nueva York? ¿Tuviste que enfrentarse a estos obstáculos? Todo el que se va enfrenta obstáculos, pero cuando tenemos algo en nuestras metas... Como decía Juan Lamour, la pasión. La pasión por la noticia. La pasión por la noticia siempre me mantiene activa, siempre me mantiene en el medio, busco la forma de salir de casa en la ciudad de Nueva York y así. ¿Qué significa ser corresponsal? Tiene que ir detrás de la noticia en una ciudad que tiene que haber ochocientas mil noticias pasando al mismo tiempo. ¿Cómo elegir las que son las que van a llamar más la atención al público? Sonificándola. Ah, muy bien. Sí, sonificándola porque de otra forma sería imposible y sobre todo ver que lo más importante, en nuestro caso ahora, que soy la corresponsal de esta gran cadena de NSDN y sobre todo de una comunidad tan importante como es la nuestra en los Estados Unidos, donde tenemos tantas vicisitudes que hacer, que enfrentar en la vida cada día. Y estamos ahí de la mano con nuestra gente, llevándoles a ustedes, enterándolo a la República Dominicana, de qué es lo que hace nuestra gente en los Estados Unidos, qué es lo que hace el dominicano, cuánto trabajo tiene que pasar para poder mantenerse en los Estados Unidos, mantener a sus familias en la República Dominicana, pero también ahorrar, ahorrar para su pensión, para el retiro, cómo es que decimos lo que vivimos fuera de nuestra patria. ¿Y existe realmente ese sueño americano que el dominicano tanto persigue y que se publicita tanto? Mira, en los años 60, 70, 80, 90, yo pienso que ir a los Estados Unidos valía la pena económicamente, si me pregunta de esa parte. Pero hoy día es una sobrevivencia humana, es enfrentarse cada vez a múltiples problemas, múltiples dificultades, sobre todo económicas, pues para nadie es un secreto todos los problemas que tienen los latinos o los dominicanos que viven en el Alto Manhattan o en las urbes. Entonces, la renta, la renta es una cosa que la gente no tiene ni idea de cuánto cuesta vivir en las grandes ciudades, en el centro, porque cuando se vayan a los suburbios también es otro problema porque hay que tener un carro, hay que estar montado, como decimos nosotros, para poder subsistir. Entonces, es un poco complicado. Fresa, en tu larga carrera como periodista y apasionada de la noticia, me imagino que habrá pasado por momentos en los que tienes que desconectarte porque de repente viste algo que te hizo realmente sufrir, que te marcó realmente. ¿Ha habido varios momentos como ese? Siempre los periodistas y cuando somos de la calle, como decimos nosotros, hay fenómenos, hay momentos que te marcan para siempre y a lo mejor te quitan el sueño cuando tú llegas a casa. Recuerdo una vez se derrumbó una casa en Santiago y todavía me da cosa recordar este episodio. Y estaban buscando la abuela y el niño que se habían perdido dentro de la casa y yo bajo hasta el fondo a ver, porque siempre he querido estar ahí palpable y yo estaba pisando el niño. No puede ser. Y yo digo, oh Dios, pero es la mano del niño, le digo a mi camarógrafo. Y ese episodio como que siempre me ha perseguido, siempre me ha marcado. Y son esas tantas noticias, tantas tragedias, pero también están las buenas que te hacen el equilibrio. Y te hacen salir a la calle de nuevo y decir que vale la pena. Cuando tú ayudas a una comunidad que le arreglen sus calles, cuando tú ayudas a una comunidad a que le asfalten, a que le lleven el agua, a que le construyan una escuela, también vale la pena. Te conviertes en la voz de mucha gente que no tiene esa, digamos que, facilidad. Te conviertes en la voz de mucha gente. Es así, es así. Cuando tenemos pasión por la noticia, como dice el eslogan de este gran canal de NSDN, pues claro, se percibe. Sobre todo cuando se quiere ser responsable. Claro. Como somos nosotros los que estamos todos aquí en este canal. Muchísimas gracias, Fresa, por estar aquí con nosotros. Te seguiremos viendo a través de nuestra programación. Excelente trabajo que estás haciendo desde la Ciudad de Nueva York para todos nosotros. Como no, y cada día lo seguiremos fortaleciendo. Así será. A ustedes, gracias.